Y así crecí, en el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir Y así crecí, en el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir La vida en la 2000, desde la primaria somos así Nos desviamos de carril, ahora agarro mi móvil pa' decirle Que lo saque en el barrio, vamos suave Nos atizamos y volamos como ave Para contarte lo que hacemos en mi barrio Porque a diario en el vecindario donde quiera hay un gallo Con este me pongo loco y me trabo, como si fuera cabo Saco mi cigarro para rebotar, es lo que no me va a faltar Yo solo vengo a rimar, este flow va a sonar Por toda la bocina, mi jefa se persina Me dice no te vayas por la mala vida Todas las malas vibras se me han echado encima Y así crecí, en el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir Y así crecí, en el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir Y así crecí, en el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir Ya les conté desde la 2000, me presento ese Jesús Holguín Radicando en el mapa, rescatando tropas y no traigo capa Escucha el flow que mata, con una lata pa' dejar mi huella Alcanza la estrella, persiguiendo el sueño Bueno, desde morro en la mano, un micro Muchos cayeron en el crico, camino solo En la vida no hay amigos, muchos te traicionan Por mujeres y por vicio, no les hago caso Me sacan de quicio, no pesa Tengo cortada pero bastante experiencia Esta es mi ciencia, el micro fiel amigo Y el ramí penitencia Ah, es el Jesús Holguín Pura 2000 Ah, así en el barrio carnal Ya sabes que pasa Y así crecí En el barrio aprendí Por la calle me vi, recorrí la 2000 y no me pienso ir Gracias por ver el video ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.